Buenos días, pues soy Esteban Rodrigo, soy consultor de temas de estrategia digital y social media y profesor de CEU San Pablo en Madrid. Me decís qué pienso sobre el tema del cierre de Google News. Bien, una vez más las restricciones legislativas de este país fuera de contexto hacen que tengamos una pérdida de oportunidad y que estamos ya vislumbrando a solo tres días con una pérdida de posicionamiento en todo lo que supone el estado de las noticias digitales. La búsqueda se hace cada día más difícil y las estrategias de posicionamiento de todos los contenidos de nuestras marcas, de nuestros mercados, también se van a hacer mucho más imposibles. Por lo tanto, yo creo que se debería reconsiderar muy mucho el tema de la legislación que en estos momentos nos restringe y por lo tanto tomar cartas en el asunto bien desde los propios medios, bien desde las distancias y llegar de alguna forma a un pacto que evite lo que estamos sufriendo. ¡Gracias! ¡Gracias!